Noticiero Hechos Buenas tardes, es un gusto recibirles en Noticiero Hechos, ya estamos listas para poder acompañarle en esta hora y media de información, muy agradecidas por su sintonía. Buenas tardes Célida y Zuli. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes, buenas tardes amigos, como siempre un gran gusto estarlo saludando a través de la pantalla de Canal 12, llegamos a martes 14, 14 de mayo, está pasando súper rápido este mes, así que quédense con nosotras porque tenemos durante una hora y media mucha información para ustedes. Así es, desde ya la invitación para que se quede en sintonía de Canal 12 o también que nos acompañe en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Capturaron al alcalde y al jefe de catastro de la Alcaldía de La Paz Centro. Son acusados de contaminación ambiental por la quema de ramadas tras el desalojo de comerciantes de la zona. Decenas de personas llegaron hasta las instalaciones de la agencia COSABI autorizada para que les sean devueltos sus ahorros inferiores a los mil dólares. Ya le contamos. Le tenemos detalles de un operativo que realizó la Alcaldía de San Salvador Centro en los talleres ubicados sobre la carretera Troncal del Norte en Ciudad Delgado. El ministro de Defensa se refirió al trabajo que realizan cerca de mil quinientos militares en los ciento noventa y cuatro puntos fronterizos del país para evitar el ingreso de ilícitos y la huida de criminales. En el ámbito internacional, Estados Unidos impone nuevos aranceles a China incluyendo la industria de vehículos eléctricos, paneles solares, acero y aluminio. Iniciamos con los hechos. Decenas de clientes de COSABI que tenían en sus cuentas de ahorros mil dólares o menos llegaron hasta la única sucursal abierta para retirar su dinero. Así que le vamos a presentar a continuación cómo fue todo este procedimiento. Douglas Landa Verde fue una de las primeras personas que llegó a la única sucursal abierta de la cooperativa Santa Victoria de Responsabilidad Limitada COSABI ubicada sobre la calle Gabriela Mistral. Él buscaba que le entregaran sus ahorros por lo que durante tres horas y media hizo fila. A las ocho y treinta en punto de la mañana la sucursal le dio ingreso un proceso que tardó entre diez a quince minutos. Al salir explicó cómo es el procedimiento de la entrega de dinero a las personas con mil dólares o menos en su cuenta. COSABI está siendo intervenida por la superintendencia del sistema financiero pero ¿cómo hará el Estado para garantizar el dinero de las personas? Esto lo vamos a hacer capa por capa hasta llegar a los que tienen más llegar a cubrir al noventa y nueve por ciento de los ahorrantes únicamente en la sucursal de la Gabriela Mistral se estarán entregando las devoluciones de dinero a los ahorrantes. Sin embargo algunos clientes de COSABI se retiraban molestos porque no les resuelven su situación. ¿Ustedes no resuelven nada? No, no resuelven nada. No dieron nada. Y que la próxima semana llame acá para ver qué resoluciones van a dar a las aportaciones. Así es que todavía tengo guardado dinerito ahí y esperar la otra semana a llamar. COSABI está siendo investigada tras detectarse un fraude de 35 millones de dólares que ha llevado al procesamiento de 32 personas. Actualmente hay 15 detenidas por lavado de dinero y activos, defraudación en la economía pública, encubrimiento y agrupaciones ilícitas. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Y luego que salió a la luz el caso de COSABI, sostienen que el gobierno tiene el reto de recobrar la confianza en el sistema financiero. que guardaba de bajo tierra o va a tener su caja fuerte ahí. A la forma antigua de guardar el dinero aseguran algunos que regresarán debido a la incertidumbre que ha generado la sustracción de 35 millones de dólares de una cooperativa. Yo desconfiaría hasta de los bancos, hasta de las aseguradoras. Genera disconfianza porque supuestamente uno con confianza deja de su dinero en esa cooperativa, pero si salen con esta cosa ya es algo que uno ya lo pone en duda. Pues de hecho no, pues no podemos confiar en una cosa así, pues porque nosotros depositamos nuestro dinero confiando en que ellos van a hacer de bien, pues porque ese es un dinero que ellos lo utilizan para hacer capital para ellos. La situación ya ha minado la confianza en el sistema financiero a criterio del juez de lo civil y mercantil José Miguel Lemos debido a que es un golpe grande que difícilmente puede quedarse en el olvido. Necesitamos que las autoridades saquen pecho lo antes posible a efecto de devolver la seguridad en el sistema porque todo es a partir de la percepción de las cosas. Ojo, hay un alto riesgo reputacional del sistema con lo que ha pasado. Sostiene que será la investigación la que dé paso a alternativas que permitan la recuperación del dinero, pero que la responsabilidad recae en la superintendencia del sistema financiero que debe conocer cuál es la situación actual de la cooperativa. Puede ser que haya habido una doble contabilidad, una contabilidad digamos maquillada o bien una doble contabilidad que son cosas distintas, en una se alteran los estados, en la otra pues se llevan dos contabilidades, una que se muestra a los socios de la cooperativa y a las autoridades y otra real. Entonces eso es lo que tiene que ir digamos dilucidando toda la investigación. Las investigaciones también serán las que determinarán el funcionario de COSAVI y si se ha incurrido en el delito de lavado de dinero. Por ahora a los 15 detenidos en el caso se les imputa esta falta así como defraudación a la economía y agrupaciones ilícitas. Este es un informe de Marcela Rivera. En más temas el alcalde de La Paz Centro y su jefe de Catastro fueron detenidos en las últimas horas. Esto después de la quema de decenas de negocios y ramadas en la playa Costa del Sol. A continuación le brindamos los detalles. Sin orden de captura fue detenido el alcalde de La Paz Centro por el partido Gana Armando Girón acusado por el delito de contaminación ambiental ya que de acuerdo con la Policía Nacional Civil ordenó la quema de decenas de ramadas puestos de venta y mobiliarios de comerciantes que se encontraban instalados en la playa Costa del Sol. El informe policial indica que el edil fue capturado en flagrancia y será remitido a la Fiscalía para seguir el debido proceso. Por este mismo cargo también fue arrestado César Augusto Ticas González jefe de Catastro de dicha alcaldía por ser el responsable de dirigir la referida quema. En varios videos que circularon en redes sociales los vendedores afectados denunciaron que trabajadores municipales desmantelaban sus puestos de venta y quemaban sus pertenencias en hogueras hechas a la orilla de la playa. En las imágenes también aparecían agentes de la Policía Nacional Civil quienes trataban de impedir que las personas grabaran lo que estaba pasando. Incluso los amenazaban con tomar otras medidas alegando que filmar en video era prohibido. Los afectados cuestionaban la forma en que la alcaldía procedió con su retiro y con la destrucción del mobiliario que utilizaban en su negocio. Miren aquí cómo los tiraron las sillas al juego. Miren. Siguen. Han cerrado para que no podamos ingresar a donde nosotros teníamos los negocios. Miren. Los agentes policiales de los del CAMP prestándose a algo que es injusto. Mira cómo queman las cosas. Estos hechos se suman al desalojo ejecutado el fin de semana donde la alcaldía de la Paz Centro desmanteló 59 ramadas bajo el argumento de cumplir con la resolución de un juzgado ambiental. Este es un reporte de fe. Buenas tardes. Así están las cosas. Les comento que elementos del CAMP de San Salvador Centro como también del distrito de acá de Ciudad Delgado salieron en búsqueda de algunos negocios que están situados sobre la carretera troncal del norte específicamente del kilómetro tres y medio con el objetivo de verificar que todo esté en regla que sus negocios estén en regla estén pagando las tasas municipales y también a la vez que no haya obstrucción en la vía pública. Tenemos declaraciones por parte del jefe del CAMP. La Academia Municipal de San Salvador a través del cuerpo de gente metropolitano esta mañana nos encontramos ya en el distrito de Ciudad Delgado donde de acuerdo a la denuncia ciudadana que ha persistido por que no están inscritos en la municipalidad tenemos que ir a verificar esta mañana su legalidad de manera de que se inscriban en el registro del comercio de la municipalidad y puedan iniciar a sus pagos de sus tasas municipales vamos a trabajar en la recuperación de lo que son calles aceras esta mañana vamos a devolver calles aceras a los vecinos en este caso del distrito de Ciudad Delgado por medio del retiro de muchos obstáculos que también hemos identificado y que también han sido denunciados por la municipalidad. Bueno, si se incumplen estas normas las multas pueden ir desde 505 dólares y pueden pasar de mil dólares. También tenemos declaraciones por parte de las personas que fueron visitadas por parte de elementos del CAN para verificar sus documentos y nos dieron su visto bueno y algunos consideran que están siendo como acosados por el hecho de que están pagando muchos impuestos y a la vez las ventas no están muy buenas. Creo que todo bien todo bien todo bien hay que estar un poquito ordenados para que todos estemos dentro de los dentro de la convivencia Pues yo considero que está bien fíjese solo que yo considero que ahora como empresarios nos sentimos así bien intimidados de que por todos lados nos están llegando los impuestos de una cosa de otra y pues los empresarios sentimos de que estamos siendo acosados ¿verdad? acosados porque las ventas y lo que se fabrican no rinde para tantos pagos ¿verdad? Sí está bien está bien solo que tiene que ser parejo ¿verdad? un ordenamiento continuo En este caso le pusieron una multa ¿a usted? Yo tengo todo al día el permiso mis impuestos todo está al día Está bien que anden Está excelente solo que le den continuidad que no lo dejen solo una vez y ya de ahí ya no se vean Recuerde que si usted es propietario de un taller o venta de repuestos usados o tiene su vehículo que está autoculizando el paso peatonal va a ser sancionado por parte de la municipalidad y del distrito de acá de Ciudad Delgado Hasta acá con mi informe es un gusto muy buenas tardes Buenas tardes les informamos además que según el ministro de la defensa ya son 80 mil personas capturadas bajo el régimen de excepción destacó la reducción de los homicidios en el país muchos criminales intentan huir de El Salvador para evadir la justicia tratando de escapar por los pasos fronterizos no autorizados por ello la fuerza armada continúa trabajando con la dirección general de migración y extranjería además de aduanas para evitar el cometimiento de delitos son cerca de 1500 efectivos militares los que están desplegados en los 194 puntos fronterizos del país según detalló el ministro de la defensa francis merino monroy analizamos si hay algunos pasos fronterizos donde se pueda estar trasladando la delincuencia no solamente drogas armas delincuentes sino cualquier tipo de mercancía que quiera ingresar al país de manera ilegal el funcionario también brindó un balance de los resultados de la implementación del régimen de excepción que se ha mantenido vigente por más de dos años en el país y que tras la vigésimo sexta prórroga se extiende hasta el próximo 9 de junio sumando hasta la fecha 80 mil personas capturadas dinero en efectivo más de 4 millones de dólares que se les ha decomisado en armas más de 4 mil armas de diferentes calibres en drogas llevamos más de 14 toneladas en vehículos más de 8 mil vehículos también ya decomisados de la delincuencia y más de 20 mil celular además el ministro de la defensa destacó la reducción de los homicidios en el país y señaló que los crímenes registrados en las últimas semanas no están relacionados con pandillas agregó que según las proyecciones para este año la tasa de homicidios podría rondar entre 1.5 y 2.0 por cada 100 mil habitantes con imágenes de Marcela Rivera este es un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos y en el cantón Santa Fe de Olocuilta fue capturado Ernesto Edgardo Hernández quien trató de asesinar a machetazos a su hermano la policía detalló que la víctima fue llevada con heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo las cuales le provocaron la muerte esta madrugada el responsable será procesado por homicidio y una mujer fue localizada sin vida en San Antonio Pajonal departamento de Santa Ana según informó la policía nacional civil la víctima es de nacionalidad dominicana el cadáver no presenta ningún signo de violencia las investigaciones apuntan a que la mujer cayó del camión en el que viajaba con otros migrantes de forma ilegal hacia los Estados Unidos se le encontraron 6 mil 500 dólares y un teléfono celular y el juzgado de paz de Izalco resolvió enviar a prisión a tres acusados de abandonar a un bebé en una fosa séptica los hechos ocurrieron en abril de este año en Sonsondate los responsables han sido identificados como Rina Marlene García Guzmán Edenilson Omar Sarceno Vázquez y Marta Lilian Vázquez de Valles estas personas son procesadas por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado y la Cámara Ambiental de Santa Tecla lleva el proceso contra el exsecretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Saldaña y su grupo familiar acusados por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 3 millones 892 mil 95 dólares con 46 centavos así lo informó la fiscalía Francisco Cáceres se desempeñó en su cargo durante la gestión del expresidente Mauricio Funes entre el año 2009 y el año 2014 con respecto a los rubros de depósitos en cuenta de ahorro préstamos y pago a tarjetas de crédito de igual forma también se le demanda a su grupo familiar integrado por la señora Reina Guadalupe Flores de Cáceres que se le demanda a ella por 11 irregularidades en los rubros de depósitos efectivos en cuenta de ahorro adquisición de vehículos y adquisición de bienes inmuebles queremos ahora que los estudiantes de la Universidad de El Salvador podrían volver a las aulas el próximo ciclo según el rector quien también se refirió al monto del presupuesto que les adeuda el gobierno y que les ha afectado para cancelar a los proveedores la Universidad de El Salvador se prepara para el regreso a clases presenciales de acuerdo al rector del alma mater en el ciclo 02 los estudiantes podrían estar en las aulas ya que se prevé que en las próximas semanas el Ministerio de Obras Públicas les entregue los edificios de diferentes facultades que estaban pendientes de la Facultad de Ciencias Económicas Ciencias Humanidades Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería y Aritectura ya con el mobiliario y equipo para su funcionamiento de forma que ayer en una reunión con los señores decanos y decanas les planteamos que la planificación académica para el ciclo 2 debe de buscarse hacerse de manera presencial el rector de la UES también se refirió a la crisis financiera que atraviesa este centro de estudios de educación superior debido a que la suma de lo que les adeuda el gobierno llegó a los 55 millones de dólares pero dijo que poco a poco han comenzado a recibir desembolsos aunque no lo suficiente para solventar el pago a todos los proveedores y garantizar el óptimo funcionamiento de la universidad de abril y mayo hemos recibido un promedio de 7.2 millones de dólares que nos ha permitido el ir saldando compromisos que estaban con nuestros proveedores se hicieron algunos desembolsos y eso permitió que la misma se redujera a hoy 51.3 millones esperamos ojalá a finales de año en la nueva gestión del presidente Bukele tener una dinámica financiera diferente y que la universidad cuente con los recursos necesarios son más de 60 mil estudiantes los que dependen de la universidad de El Salvador y que podrían verse afectados si el presupuesto de la UES continúa desfinanciado por no recibir el pago en el tiempo establecido con imágenes de Moisés Bonilla un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos Claro TV Plus contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes incluye Claro Video con Paramount Plus La Liga Premier y Ultra Wi-Fi Claro presentó y menos del 50% es lo que tiene Cruz Roja salvadoreña en su banco de sangre hombres y mujeres a partir de los 18 años pueden donar con menos de 10 minutos Fabiola Trabanino podrá salvar la vida de tres personas que requieren sangre ella tiene 26 años y es la primera vez que acude a un centro Algo de mi cerebro como decía tengo que ir a donar sangre porque me gusta ayudar a las personas y creo que esto es una muy buena manera de hacerlo porque ya aprendí que se salvan tres vidas que es súper interesante como de verdad la sangre puede ayudar a salvar vidas Personal de Cruz Roja salvadoreña explica cómo funciona la donación de sangre y por qué puede aplicarse a esta cantidad de personas porque los componentes se separan en glóbulos rojos plaquetas plasma actualmente el banco de la institución cuenta con menos del 50% si usted quiere donar puede hacerlo cada tres meses en el caso de las mujeres desde los 18 años hasta los 60 y los hombres de 18 a 65 años y los requisitos son presentar su documento único de identidad puede ser la licencia de conducir si es extranjero pues el carnet de residente o el pasaporte eso puede ser en físico o en digital se pide que pesen más de 115 libras ya no es necesario que vengan en ayunas sino que tienen que consumir alimentos que sean bajos en grasa también se les pide no estar consumiendo antibióticos por lo menos los últimos 15 días no bebidas alcohólicas no fumar y ser una persona que cuide mucho de su salud y para contribuir a esta causa Fundación Teletón habilitó un espacio para que personas altruistas puedan acudir este es tercer año consecutivo en el que nosotros con Alianza con la Cruz Roja hacemos esta jornada de donaciones donde le damos la oportunidad a nuestros colaboradores a nuestros usuarios y sus acompañantes que puedan hacer esta donación y salvar vidas considero que es muy importante donar sangre porque estamos salvando vidas y no sabemos cuando nosotros vamos a necesitar de la sangre personas que consumen drogas mujeres embarazadas quienes padecen enfermedades cardíacas y personas positivas a VIH no son aptas para donar sangre con imágenes e informe de Marcela Rivera y a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para proteger el ecosistema en el mundo se continúa afectando el tráfico ilícito de especies silvestres en el mundo anualmente 4.000 especies de fauna y flora silvestre son víctimas de grandes redes de tráfico delito que causa irreparables daños a la naturaleza según señala un informe mundial de la organización de las naciones unidas los esfuerzos de las autoridades han aportado en la disminución de tráfico de algunas especies como los elefantes y los rinocerontes sin embargo el panorama general continúa siendo sombrío para miles de plantas y animales protegidos según expertos las recientes especies descubiertas son rápidamente objeto de cazadores y compradores el informe señala que los traficantes adaptan continuamente métodos y rutas para eludir la detención y el enjuiciamiento aprovechando las deficiencias de la aplicación de la ley en algunos estados lo que permite a los autores escapar del castigo en los últimos seis años se han decomisado 13 millones de especies en 162 países y territorios afectando el comercio ilegal a unas 4 mil plantas y animales un informe de Carla Araniva y ahora queremos comentarle que un motociclista que circulaba sobre la plaza trovador en San Salvador resultó con lesiones de consideración tras perder el control para evitar atropellar a un perro que se atravesaba la calle en ese momento el conductor fue llevado a un centro hospitalario y fue identificado como Melvin Giovanni Beltrán un motociclista lesionado el muchacho comenta que iba a venir a trabajar y que un perro se le atravesó y desafortunadamente colisionó con el animal animales que se puedan atravesar a un motociclista aceite que pueda estar derramado en la calle eso afecta y pues ocasiona accidentes de tránsito también les informamos que el observatorio del ministerio de medio ambiente ha informado que el centro nacional de huracanes monitorea una posible área de formación ciclónica al suroeste de las costas de Guatemala y El Salvador y que se extiende hacia la costa sur de México por el momento cuenta con el 30% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días esta condición podría incrementar las lluvias principalmente en el sector costero este jueves y viernes una de la tarde con 31 minutos muchísimas gracias por informarse con Noticiero Hechos vamos de inmediato a establecer contacto con el meteorólogo de turno David Pichinte directo hacia el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya nos tiene listo el reporte el tiempo para lo que queda de este martes buenas tardes para el pronóstico del tiempo de esta tarde estamos previendo probabilidad baja a nivel nacional de lluvias podrían ocurrir sin embargo algunos puntos de la franja volcánica centro y oriente también un poco de neosidad en la cadena montañosa del norte ahora la noche incrementa un poco la probabilidad de lluvias en la zona de oriente alrededor del Golfo de Fonseca y frente a la costa oriental y centro durante la tarde estamos previendo temperaturas cálidas en valles del norte y oriente alcanzando hasta 38 grados celsius la zona costera variando entre 34 y 36 grados celsius en San Salvador alrededor de 32 o 33 grados celsius y algunos puntos en occidente variando entre 33 hasta 35 grados celsius las condiciones en la costa las podemos con normalidad pero debemos recordar a los habitantes bañistas y turistas la permanencia de corrientes de retorno y variaciones en el nivel del mar para evitar percances y ahogamientos no olvides estarse informando por nuestros medios digitales ya sea nuestra página de internet nuestras redes sociales también con las actualizaciones que se hacen de los pronósticos de muy corto plazo por si estas condiciones cambian de ubicación y de intensidad gracias por continuar en sintonía del noticiero hechos queremos contarle que en el país se desarrolla un congreso que busca reunir a empresas que utilizan procesos innovadores en el rubro de los alimentos y también de las bebidas el periodista Moisés Bonilla nos tiene los detalles durante hoy y mañana la asociación salvadoreña de industriales estará realizando el congreso de alimentos y bebidas 2024 uno de los sectores más importantes dentro de la industria ya que genera el 17.5% de los empleos además es uno de los rubros que más crece en nuestro país escuchemos bueno mire estamos positivos verdad este el sector alimentos y bebidas está creciendo a una tasa del 4.5% que es superior al crecimiento promedio de la economía es uno de los sectores más dinámicos y seguro va a generar también no solo crecimiento sino empleo que es lo importante hay 32.000 empleos en este sector y exportaciones verdad así que hay otros sectores de la industria que crecen obviamente hay algunos que han tenido dificultades por el mercado de Estados Unidos pero esperamos que este año también se vayan normalizando como es el sector textil confección pero en general estamos optimistas que el sector va a tener un crecimiento positivo y al cierre de 2023 significó el 12.1% de las exportaciones de nuestro país es parte de los detalles que han compartido con esto retorno la señal al estudio también estamos pendientes de conocer cuál es el panorama o todo lo que está sucediendo en la zona de la Costa del Sol esto después de la captura del alcalde y también su jefe de Catastro nos estamos enlazando en este momento con el periodista Néstor Hernández que nos tiende a los detalles buenas tardes amigos televidentes desde la playa Costa del Sol el epicentro de esta situación en la cual se han visto 59 ramadas afectadas de los comerciantes que se encuentran frente al turicentro del lado de la playa directamente y que fueron desalojados y en las últimas horas prendieron en llamas las diferentes ramadas incluyendo las pertenencias de las personas que se encontraban en el lugar así lo aseguran estos comerciantes afectados vamos a escuchar a continuación sus declaraciones y que por cierto esta situación dejó que por motivos medioambientales por contaminación las autoridades detuvieron en las últimas horas al alcalde Armando Girón y a su jefe de Catastro de la Alcaldía de La Paz Centro escuchemos a continuación las declaraciones por parte de las personas afectadas me siento bien es mal me siento ya que anoche más me muero cuando yo me di cuenta que me estaban quemando mis ramadas que ellas no quieren y nadie yo estoy en parada y nadie le ayuda también solo de esto ganaba de esto de las ramadas y más me tocó el corazón cuando estaban dando el juego a las ramadas y esto no solo yo a todos los ha hecho daño a todos los ha hecho daño la gente que tenía la venta de cosas la venta de vidas todo con tantas cosas por este lado este es el sector en el cual según nos comenta doña Rosa se ubicaba su negocio se volvió cenizas en cuestión de minutos ahorita yo me siento destrozada me siento bien mal porque este es el pasar de mis hijos cierto que soy una mujer sola viuda pero yo le pido al señor gobierno que tome cuenta todo esto porque si nosotros no vivimos de los ricos que quieren las mansiones nosotros vivimos de esto entonces nosotros queremos que lo respondan nuestro gasto porque no se gasta cinco en esto nosotros tenemos varias cosas invertidas acá en las últimas horas hemos visto como representantes de diferentes instituciones se han acercado en horas de la mañana los mismos vendedores aseguran que vinieron los elementos de la fiscalía general de la república a hacer un reconocimiento de toda la zona también nosotros fuimos testigos de cómo vinieron personas del ministerio de medio ambiente de turismo y también del cuerpo de bomberos para inspeccionar el lugar así de momento la información 59 personas familias que se vieron afectadas con el retiro y en algunos casos hasta la quema de sus puestos de negocio frente al turicentro de la costa del sol esa es la información que tenemos hasta el momento no se les ha brindado mayores detalles acerca de un reordenamiento o una reubicación en otro punto y eso es lo que están solicitando para poder continuar con la venta que es la que lleva ingresos a sus familias así la información regreso la señal hasta el estudio principal desde la costa del sol buenas tardes buenas tardes Néstor muchas gracias por esta información y esta actualización de lo que sucede en la solar de la elaboración de sorbete artesanal y particularmente del que se hace en Chalchuapa son los tradicionales y famosos sorbetes artesanales delicioso producto que en Chalchuapa Santa Ana se resiste a desaparecer gracias al tremendo esfuerzo de una familia que conserva esta preparación estamos en la colonia El Pedregal de dicho municipio en estas calles hace eco el trabajo que estas personas realizan todos los días para refrescar a cientos de habitantes gracias a Dios verdad siempre nos hemos preocupado de buscar lo mejor la mejor leche las mejores frutas y que la esencia del sorbete sea bien trabajada eso es bien importante es así en otras palabras por generaciones en esta vivienda se ha preparado sorbete artesanal por cierto todo se hace en equipo inicia con la preparación de la fruta este día habrá sorbete de tamarindo y leche productos que se trabajan de manera separada en estos recipientes que tienen a su alrededor grandes cantidades de hielo el paso posterior se llama congelado y consiste en mover el recipiente por al menos 30 minutos para que la mezcla que se introdujo comience a endurarse esto es complicado pero falta más lo último es el paleteado otro proceso complicado el paletear sirve mucho porque el sorbete es donde logra alcanzar su máxima consistencia entre más paleteado se ve que lo que es el producto el helado artesanal mejor va a quedar y el sabor y la calidad no la va a perder verdad y va a ser de un buen agrado a las personas y aunque no lo parezca a todo esto han pasado más de dos horas de trabajo y el sorbete ya está listo a este negocio llegan los vendedores preparan sus carretones para salir a distribuir el delicioso sorbete artesanal la demanda es grande y los clientes tienen sus sabores preferidos el sabor de sorbete natural que más pide la gente son este más común es el de leche el más preferido de la gente y de ahí viene los sabores de frutas que son tamarindo y fresa y piña y baratos y baratos este precio de los sorbetes hay de precio de una cora hay de a 50 centavos y por 50 centavos le dan bastante sorbetito para que la gente quede satisfecha verdad pero falta algo más y son los inigualables barquillos donde se sirve el sorbete y uno por uno son elaborados por Yamilet Asensio lo fundamental es la harina colorante y azúcar esta mezcla se lleva a una cocina improvisada donde se calientan a fuego de leña estas planchas de hierro aquí se coloca la mezcla previamente preparada y en cuestión de segundos vean lo que se logra y ahí nosotros ponemos el poquito de harina con una cuchara dejamos que se cocine y luego lo sacamos y este ya salen los barquillitos para poner el sorbete en el barquillito es complicado por lo caliente si es complicado porque se quema bastante uno pero es el trabajo ahora si todo está hecho y es momento de salir a las calles de chalchuapa y municipios aledaños para vender esta deliciosa preparación los sorbetes artesanales que tal como se fijaron son elaborados con gran sacrificio y dedicación lo mejor de todo es que también podemos decir que son naturales por la base de ingredientes que llevan manteniendo la calidad que en realidad es indiscutible con imágenes de Ángel Flores Julio Guevara olores y sabores bueno ahí tenemos una opción gastronómica que yo creo que a esta hora también se nos antoja con el calor que ha estado haciendo durante los últimos días y bueno apoyando también a los artesanos salvadoreños que además que bonito verdad bien artístico la forma en la que están presentando escena que le dio finalmente el gane a este artista que finalmente pues había mencionado que este había sido así había sentido inspirado por su proceso personal de darse cuenta que había encontrado el código decía de no encontrarse ni como hombre ni como mujer pero son temas que me imagino son bien frecuentes en este tipo de concursos que allá pues me imagino no tienen mucha apertura a las personas y no tienen ningún problema en reconocerlo como ganador y la verdad es que tiene mucho talento excelente coreografía también el vestuario así que bastante bien por él sin comentarios de mi parte así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado feliz tarde cuídense de Noticiero Hechos